Proyecto Perú Proyecto Perú Proyecto Perú Amor, vuelve a mí, vuelve junto a mí No quiero más sufrir, no quiero más llorar Te invitamos a todos los corazones enamorados Tía, tía, se aman de verdad Y luego se marcha para ya nunca más volver ¿Por qué tú te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Ahora lloro tu ausencia, ahora sufro por ti Amor, vuelve a mí, vuelve junto a mí No quiero más sufrir, no quiero más llorar Y siempre, aunque, aunque, de corazón, vieja Amor, vuelve a mí, vuelve junto a mí No quiero más sufrir, no quiero más llorar Proyecto P Proyecto P Proyecto P